Bueno iniciamos con otro video más Aquí seguimos y no nos vamos hasta que le den un abrazo Y hacemos vuelta, un abrazo Un abrazo A Nelson se lo quería dar vos y mira ya no Que levante la mano quienes quieren un abrazo y un beso en el cachete ¿De quién? Yo, yo lo quiero pero ¿De quién querés? ¿De Nelson? ¿De Nelson querés el abrazo vos? ¿Qué pasó Nelson? Hasta ahí sí Que levante la mano Mira pues solo le den un abrazo De cariño ¿Le hace falta un beso? Cántene pues Todos, le vamos a cantar La que le hace falta un beso Ya que Carmen va a iniciar Uno, nosotros le vamos a seguir Uno, dos, tres Ya, ayúdanos chicos Le hace falta un beso Uno, dos, tres Ya, dale Dani Ella se lo sabe Ella se lo sabe Va pues Va pues Dale pues Uno Uno, dos, tres Ya, Dani Dani Él trabaja esta tarde para que a ella no le falte nada En su nido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes Las facturas lo esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Que algo se está terminando Que algo se está terminando La pasión se congeló Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que hace falta un beso Que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien como ganar su corazón Los aplausos pues Los aplausos para los cantantes Muchos Díganle palabras bonitas a su esposo Una rosa Algún día le vamos a traer rosas Hoy solo díganle lo que usted siente a su esposo Esa es una hoja de milpa Es un símbolo de amor Lo que a usted le sale del corazón A su esposo Lo que usted quiera decirle Jorge te doy esta flor Porque te amo mucho y te quiero Le entrego esta rosa Un aplauso ¡Bravo! Mire que si la quieres esposa Mire, don Jorge Se le cortaron las palabras No, mire esto como Vulgarmente hablamos aquí en Guatemala Como una chingadera Mírelo como algo así Nosotros estamos emocionados Nos sentimos también felices Por lo que estamos llevando a cabo La verdad es que A mí me ha gustado bastante el cambio Que he visto en su esposa Se mira bonita Disculpenme que se lo diga Se mira bonita y todo Mire, esto no es como usted decía Que la educación Como yo le hablaba Enfrente de cámara Que la educación A veces Influye en muchas personas Pero Aquí por decirlo así con ustedes A veces La educación De ustedes Va a influir en sus niños Ellos tienen que ver También el amor Que se tienen ustedes Como padres de ellos Ellos van a ir aprendiendo También A que en el mañana También ellos Sepan amar Y valorar A su esposa O también esposo Eso es lo que tratamos nosotros De hacer O trata el grupo aquí De hacer con usted No mire esto Como vulgarmente hablamos Aquí en Guatemala Como una chingadera Mírenlo como algo Que venimos motivando Venimos motivando El amor Que tal vez Ha estado así como Tal vez no mal Porque usted dice Que la quiere mucho No anda haciendo cosas Esa es muestra También de amor Pero también Este Un abrazo O algo así También es muestra De amor Hacia la pareja Y que no se chinguen Las flores No pues yo la verdad También yo Ahí a la quiero Bastante Porque Es madre De mis hijos Pues mírala a los ojos Dígaselo No digaselo ¿De qué tiempo Nos habíamos visto? No No Ahorita Es una fecha Tan especial No tenga vergüenza Sin vergüenza No tenga vergüenza Dice Sin vergüenza Háblele Que cuando comenzó A enamorarla Sí Sí A como se lo dice Cuando están solos Usted haga Cuente caso Que no estamos Nosotros aquí Usted Usted haga cuenta Que no hay luz Ahorita ¿Qué? De verdad Que está ahí luz ¿Qué? A ver Ya 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 Entréguele eso WITHIN Oh, la cosa preciosa ¡Qué camión! ¡No! No, no, así ¡Puchárez! ¡No, arranca! ¡Puchárez! ¡Claro camión! Ahí está Un empujo ¡Déjele! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! El camión está fundido Un abrazo Don Jorge Un abrazo Eso, eso, eso Díganle mi terroncito de azúcar Venga para acá Mira para los niños están contentos Están contentos ustedes Ya dijeron que así su mamá se mira bien guapa Todos le están halagando ¿Cómo se mira tu mamá nena? ¿Cómo se mira tu mamá? Guapa ¿Vale, entonces Don Jorge? Lo estamos perdiendo Como dijo alguien, está muerto en vida No, mejor que sea más cariñoso con su esposa Mira, soy más cariñoso con... Usted se viene de allá caminando de trabajar Le he puesto que mira un montón de flores de cualquier planta Así que la bejujo, tráiganme Es que sea una flor de ayote Nelson, flor de calabaza Flor de calabaza Aunque no la ponga de adorno, pero que se la coma En pupusa, son ricas en empanadas Ya no te logramos Nelson Guía de ayote Pero no importa el detalle Exacto, mire, pero de vez en cuando Mire, le traje un chuchuchuchito Le traje un beso en la colita Una pasita Si no quiere, pues tampoco se lo va a obligar Mi amor, no te traje rosas le va a decir Te traje un manojo de leña Bueno, se van a trabajar todas Van a seguir en el proyecto Vamos Raulín, depende más tarde Más tarde Más tarde Vamos Vamos a trabajar ahorita Mamá Mamá Más tarde Yo estoy en el asamble Ahorita voy a tomar Pero si ¿Están haciendo dejo conmigo? ¿Las? 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 Bueno, entonces se fue todo el público Así fue como terminó la historia Pero dicen que continuará En otro capítulo No sabemos Entonces dejaron solita La doña Ángel Ángela Ajá Doña Angelina Ajá ¿Qué? ¿Se golpeó la nena? ¿Las? Bueno, entonces Carmen ¿Qué dice usted? Pues la verdad que En mi opinión Verdad que Nosotras las mujeres Necesitamos Ya les había dicho Necesitamos de un apapacho Como decirlo así ¿Verdad? Sí Un abrazo Una palabra bonita Un te quiero Un te quiero mucho ¿Verdad? Que no está de más decírselo A tu pareja ¿Verdad? Y pues la verdad que es muy Muy importante tener Esa comunicación entre pareja ¿Verdad? Porque la verdad que De ahí depende Cómo vaya la relación De uno ¿Verdad? Sí Pues la verdad que sí Los insto A que se comuniquen Con su pareja Sí, así tiene que ser Porque imagínate Carmencita De que Este Yo creo Bueno, hay mujeres Que también son igual Que los hombres No les gustan abrazar A los hombres No es porque no los quieran Sino que así es su forma de ser Y lo comprendemos Solo que así no está de más De vez en cuando decirte Mi amor, te amo Mi amor, te quiero Un abrazo de cariño No está de más Entonces dejen sus comentarios A ver qué les parecen Estos videos Si está mal O está bien De que los incitemos A que se quieran más A que se demuestren el cariño Yo creo que no es malo ¿Qué dice usted? Pues la verdad Que es muy importante Como le decía Eso es lo que mantiene También una relación ¿Verdad? De De Una palabra de ánimo También Y también hablar Cuando uno Cuando tiene problemas Y cuando uno Quiere hacer algo ¿Verdad? En pareja también Porque a veces Uno toma la decisión De hacer esto Y dice Bueno, se lo voy a comunicar A mi esposo Se lo voy a comunicar A mi pareja A mi novio O algo así ¿Verdad? Cuando uno Quiere realizar algo Y pues la verdad Que sí es muy Muy bueno Que haya comunicación ¿Verdad? Porque ahí depende La relación Al que se vaya Fortaleciendo Sí, es cierto Y también Muy bien Y muy bueno También de que En ellos No hay celos Estaban comentando Que ellos Ni ella es celosa Ni él es celoso Eso es algo muy bueno Porque los celos Pues son malos Es como Una enfermedad Al mismo tiempo También daña La relación Sí, es cierto Sí Y bueno Ahí que nos comenten Que si hicimos bien O mal Pero la verdad Que Sí Para mí es bueno ¿Verdad? Sí, así es Entonces ¿Qué dice doña Angélica? Ángela Angelina Nada Yo me siento muy feliz Porque Porque estamos compartiendo También Me siento muy feliz Por lo que están haciendo Y Por mi esposo Que me dio un abrazo Se siente emocionada Feliz Sí Que la verdad Él No sé Qué le pasa Ya Como que Perdió la esencia Dijeron los suscriptores Pues si él no lo hace Usted hágalo Tiene que nacer siempre De uno de los dos También Sí No hay que ser solo del hombre Sino también De la mujer Depende Así Entonces ¿Qué dice Dani? Dani se nos va Ah, la Daniela La Orbelina ¿Qué pasa Orbelina? Quedó triste ¿A qué hora? Pues sí, Danielita Yo quedé triste ¿Por qué? Porque la Marcela También está Sí Estaba bien feliz La nena ¿Estás triste, Marcela? ¿Por qué no le dieron Un abrazo a su mamá? Mira, está triste Está triste la Marcela Está triste La Martela ya comió ¿Ya comió? ¿Qué comió? Sí, la la comió Ah, lo dices Es que nosotros Trajimos desayuno Porque nosotros Madrugamos pues Y de madrugada También se echa el desayuno Bueno, entonces Nos despedimos Con este video Danielita ¿Algo para finalizar? Pues la verdad Que estamos muy contentos ¿Verdad? De el cambio De doña Angelina Y que si ella se sienta bien ¿Verdad? Lamentablemente No contamos con Que el señor Le diera un beso ¿Verdad? Pero ellos sabrán ¿Verdad? Como ellos Se tratan ¿Verdad? Entonces Creo que Cada quien tiene Su forma De demostrar su amor ¿Verdad? Hay unos que son Como muy secos Dicen la verdad Pero hay otros Que son como bien cariñosos Y pues cada quien Tiene la manera De demostrar su cariño Entonces nos despedimos De este video Y comenten Como comentaban Como expresan Su cariño Usted hacia otra persona Nos vemos Y los consejos Ajá Los consejos para ellos Son muy importantes Ajá